Ay, aplauden bien bonito, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Se les nota. ¿Cómo están? Bien. Olvídalos ahorita y que quede. ¿Cómo están? Bien. Eso que se oiga. Yo ando medio, mira, menso, porque todavía no ponía las diapositivas. Este, híjole, me pidió la maestra Sara. Bueno, conozco a la maestra Sara desde hace más de 17 años. ¿Se imaginan? Yo era un bebé. La bióloga Sara Olays es una persona muy increíble en términos de que ella ha formado parte de, bueno, fue de las primeras generaciones de biólogos en el estado, de personas que decidieron estudiar la vida para que a partir de eso pudiera ejercer su profesión. Es fundadora del, este, colegio de biólogos de Guerrero. Actualmente trabaja aquí en la universidad, tiene trabajo de educación en muchas partes y realmente es alguien a quien yo admiro mucho, así que le agradezco mucho su invitación. Cuando me dijo, aunque me negué tres veces, pues todavía dije, no, no, que le falle, ¿no? Aquí estoy. Entonces, este, el punto es que la mesa Sara me pide que hable con ustedes acerca de biodiversidad y, pues queremos que sea algo más o menos divertido. Me dijo que también tenemos solamente tres horas, ¿es correcto? ¿Todo el día? Va. Bueno, entonces me presento, soy el diólogo Leonardo López. El día de hoy espero poder platicar con ustedes acerca de todos los detalles posibles acerca de la biodiversidad, pero lo más probable es que queden muchas dudas después de esto y que quisieran seguirse comunicando. Mucho de lo que yo hago es tratar de convertir la información en algo que pueda usarse en una acción. Entonces, cualquier cosa, ahí están mis contactos. Pueden buscarme en Facebook o en el hashtag biólogo Leonardo López. Así firmo todo lo que pongo en las redes sociales y lo que estoy tratando de hacer es mostrar que hay una forma diferente de hacer las cosas basada en ciencia, por la conservación de la naturaleza y para nuestros propios beneficios. Entonces, a mí me gustaría hablarles de por qué hago lo que hago. Yo soy científico de formación. A mí me enseñaron que el método científico es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Saben qué es el método científico? ¡Ay, no! El primer lugar desde todos los puntos científicos. ¿Qué es el método científico? Vamos, tú puedes, nena. ¿Cómo te llamas, corazón? No le saque. Pongas el tiro. Defienda. Saque el cobre. No, nada. ¿Método científico? ¿Método científico? ¡No! Creo que tengo un nuevo crush. Bien contestado. Perfecto. Es un conjunto de pasos o una secuencia que nos permite validar el conocimiento. Todo esto se trata de conocimiento. Pero el método científico no es solamente lo que nos quieren enseñar en la escuela, sino que es una forma de hacer las cosas, es una forma de pensarlas. Por un lado tiene que ver con que tú aprendes de todo lo que observas, de todo lo que lees, de todo lo que escuchas. Todo el tiempo estás guardando información y es tu forma de ver el mundo, ¿vale? Pero esa forma de ver el mundo tiene la característica de cambiar. Es como si hiciéramos un modelo pequeñito de lo que está pasando en el universo dentro de nuestras cabezas. ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido? Ese modelo, cada que lo pones a prueba, decide si vas a seguir pensando igual o diferente, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando la estás viendo, ¿no? Y ella te ve y dices, ya, güey, le gusto, ¿no? Y de repente ella volta y te dice, sí, tienes algo así. Y entonces cambia tu modelo, a lo mejor no le gustó tanto. El punto es que la forma de crear conocimiento en el método científico nos permite ir estructurando el conocimiento para tener algo cada vez más cercano a la realidad y más útil. Entonces, a mí me gustaría que todos tengan en cuenta la posibilidad de utilizar la ciencia para la vida diaria. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de diversidad y para eso me gustaría preguntarles, ¿qué es? ¿En qué año van? Maravilloso. Variedad de ecosistemas, animales y plantas. Y clima y suelo. Muy bien, muy completo. ¿Alguien más, algún más que aportar? ¿Qué es la diversidad? Me ganó, me salió, me salió. Ok. Entonces, a mí me gustaría enfocarme en la biodiversidad en términos de ¿qué es lo que sabemos de ella? ¿Cómo la utilizamos a nuestro beneficio? ¿Y qué es lo que estamos haciendo por conservar? Hay muchas formas de ver la biodiversidad. Y yo le llamo escalas. En cada escala que tú analizas la información existen nuevas reglas que no existían antes. Es un proceso que se llama de emergencia. Si tú estudias átomos por separado, de repente no puedes predecir qué es lo que va a pasar cuando formen moléculas. Y si estudias moléculas por separado, no necesariamente vas a saber cómo funcionan cuando se convierten en una célula. Y si estuvieran las células aparte, no vas a tener toda la información necesaria para saber cómo funcionan órganos y sistemas. ¿Puedes ver a qué me refiero? Conforme vas complejizando la información, surgen nuevas reglas. Y la biodiversidad la vemos por lo menos desde tres perspectivas en todos los niveles. Una es la perspectiva de los genes. La biodiversidad son la información genética que se encuentra en todos los organismos vivos. Puede ser a nivel de individuo, a nivel de población, que es una población, todos los organismos de una misma especie, a nivel de comunidad, que es una comunidad, un conjunto de poblaciones que coexisten en el mismo espacio, o a nivel de ecosistema, en términos de tipo de paisaje. ¿Vale? Si pensamos en biodiversidad, la forma más directa de medirla ahorita es que a cada ser vivo le pudiéramos extraer el ADN y decir cuál es la secuencia de bases que tienen sus cromosomas. Y hay gente que se está dedicando a eso. Hay otra perspectiva. Hay una perspectiva que es funcional. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cómo interactúa entre sí? Y habla de cómo los procesos genéticos, por ejemplo, la combinación de los genes de tu padre y de tu madre, se dieron ese color y esa textura de cabello, ¿no? Que sea chino, que sea lacio. ¿Sí me explico? Los procesos en lugar de solamente los genes. Demografía. Quiere decir cuál es la dinámica de las poblaciones. No solamente cómo son diversamente, sino cómo se interactúan entre sí, machos con hembras, cuantas crías, dónde, cuándo se mueven, los que entran, los que salen de la población. Procesos ecosistémicos y a nivel bioregional. O la estructura genética, la estructura poblacional, la estructura del hábitat y los patrones del paisaje. ¿Cómo están organizados en términos de números? Van a ver que varias denuncias positivas tienen en la esquina inferior derecha algunas citas. Es la cita a los trabajos científicos de donde sale lo que les estoy diciendo. Les digo esto porque todas estas choradas yo les digo ¿Saben que es una chaqueta mental? ¿Saben que es una chaqueta? No. Es como cuando te pones a pensar algo y de repente dices ¡Ay, qué bien la idea! Y te pones así todo loco, loco, loco y quieres seguir pensando ese tipo de cosas. A mí me pasa eso con la ciencia. Entonces, mis chaquetas mentales todas tienen referencias. ¿Vale? La biodiversidad la podemos ver desde tres perspectivas. Funcional, estructural o de composición. Y nos lleva a decir cuántas especies hay. Yo estudié como biólogo y el biólogo es un especialista en diversidad. Especialista en conocer todas y cada una de las formas de la vida. Y entonces la pregunta más directa es ¿Y cuántas especies hay en el mundo? ¿Tienen una idea? ¿Se imaginan? ¿Están dispuestos a adivinar cuántas especies existen en el mundo? Pero el ser humano no ha descubierto todas. ¿Millones? ¿Están de acuerdo en que sean millones? ¿Sí? Billones. ¿Cuánto es billón? ¿Cuánto es un billón? Lo que pasa es que en inglés un billón es una cosa y en español un billón es otra cosa. Por ejemplo, en inglés un billón es un uno con nueve ceros. En español un billón es un uno con doce ceros. O sea, nuestros billones son más nosotros. ¿Cuántos metros cúbicos hay en el centro? En primer lugar, está padre la comparación pero no son infinitos. Ese es el punto. Puede ser demasiado alto. Eso es lo que quieres decir. Está excelente. Bueno, yo llegué a esta pregunta porque yo soy especialista en murciélagos. Me encanta ver pelos en la noche. No, digo porque los murciélagos son mamíferos, están cubiertos de pelos, que paren a sus crías vivas. ¿Qué no llevaron biología y la definición de mamíferos? Bueno, los murciélagos, el último conteo que salió publicado hace apenas cuatro semanas es de mil cuatrocientas once especies diferentes en toda la faz de la Tierra más los que todavía no conocemos. Los murciélagos suman ya una cuarta parte de todas las especies de mamíferos que conocemos. Y hacen cosas increíbles. Ojalá algún día la maestra Sarita me invite a darles una charla sobre murciélagos. Hoy no es el día. Hoy vamos a hablar de que se cree que en la Tierra haya aproximadamente 8.3 cuartos millones de especies en la Tierra con un error estándar. ¿Sí saben qué es un error estándar? Digamos que los científicos que calcularon esto se dieron la oportunidad de equivocarse en este número más 1.3 millones de especies o menos 1.3 millones de especies. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron 200 años de taxonomía. ¿Se acuerdan de Carlos Linneo? ¿No se acuerdan de Carlos Linneo? ¿Qué hizo la clasificación taxonómica de la vida? ¿Un sistema que nos servía en 7 jerarquías para clasificar a todos los seres vivos de la Tierra? Maestra Sarita Estoy... Ah, es por esto, es por esto. Claro, ya decía yo. ¿Cómo es posible? La acabo de edificar como la... Tómese su tiempo, maestra. Pero no fue una secundaria, ¿entendió? Desde que Carlos Linneo por ahí de 1600 crea un sistema de clasificación taxonómica que es jerárquico, binomial y latinizado para darle un nombre único a cada una de las especies que existen sobre la Tierra, los biólogos nos hemos dedicado a describir las más que podemos. En la actualidad hay descritas aproximadamente un millón doscientas mil especies. Es decir, existe un documento en donde cada una de esas especies hay por lo menos un millón doscientos mil documentos que describen a cada una de esas especies de forma que se puede reconocer de cualquier otra en la superficie de la Tierra. Lo que hicieron estos coches fue decir y si analizamos cómo se van decidiendo nuevas especies a lo largo de la historia de la taxonomía y así es como predijeron, debe haber en la Tierra aproximadamente 8.75 millones de especies. Esto, en términos de dónde están, hicieron el cálculo por separado para cuántas especies hay sobre las áreas terrestres y calculan que son un millón doscientos cuarenta 4.360 especies y la proyección estadística dice que todavía nos falta por alcanzar 8.750.000 especies. ¿Quién sabe sacar porcentajes? ¿Tran calculadora? ¿Me ayudan? Por favor. Este sobre este por ciento. Este sobre este por ciento. ¿Tú puedes, tú puedes? ¿Tú hiciste el cálculo? ¿Tú es mío? ¿Cuánto sale? ¿Tú saliste? ¿Tú saliste? ¿Tú saliste? Vamos a agarrar el primer número que es el más pequeño. ¿Cuánto? 1.244.360.000 sobre ¿Tú saliste? Sobre 8.750.000 8.750.000 Y lo vamos a multiplicar por cien. Y el resultado que nos va a dar es el porcentaje de las especies descritas. ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje de la diversidad de especies terrestres conocemos hasta la fecha? El 14%. Nos hacen falta biólogos para describir el otro 85%. Hay chamba para todos. Es más, para los hijos de sus hijos si sobrevivimos. Y sobrevivimos. Mientras que las especies oceánicas descritas, las que viven en aguas oceánicas, actualmente son 194.400 especies. pero se cree que este número puede crecer hasta 2.210.000 especies. y este un 14%. ¿Cuánto es este? ¿Hacen falta biólogos marinos? ¿Se pueden dar cuenta a qué me refiero? Es muy poquito lo que conocemos de la vida sobre nuestro planeta. Entonces, cuando Carlos Líneo plantea su sistema de clasificación, plantea siete niveles jerárquicos, reino, filum, orden, familia, bueno, clase, orden, filum, vale más. Ay, ya me hice bolita. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Y todos los organismos se pueden clasificar con ellos teniendo un nombre específico binomial que se llama género y especie. ¿Vale? Bueno, después de Líneo, Líneo pensaba que había dos grandes reinos, el reino vegetal y el reino animal, tal cual me dijeron ahorita que eran los rectos. La vida, ¿no? Plantas y animales. Hay mucho más. Muchísimo más. Para 1866, Heckel, utilizando las primeras lupas, se da cuenta que en el agua hay pequeños animalitos. ¿Cómo animalitos? Proto animalitos. Y crea un tercer reino. Y luego, ese tercer reino empieza a dividirse y a cambiar. 1925, 1938, 1969, aquí viene la clasificación más aceptada. Si van a hacer examen de ingreso a una universidad nacional, les van a preguntar por cinco reinos vivos, que es un planteamiento de Wittaker de 1969, que, analizando características morfológicas, es decir, de cómo se ve la forma de los organismos, describe cinco reinos vivos. Animalia, que son los animales, Plantae, que son las plantas, Protista, perdón, Protista, Fungi, que son los hongos, los protistas son los protocoles, y Móneras, que son las bacterias. ¿Vale? Pregunta de examen siempre de admisión de los reinos vivos, ¿no? Entonces, les vale la pena saber qué fue de Wittaker de 1969 de cinco reinos vivos. Pero después, utilizando información genética, Witt, en 1977, describe que, en realidad, existen tres dominios, tres grandes dominios, y encuentra que, las que se creía que eran una sola cosa, las bacterias, en realidad, son dos grandes grupos muy diferentes, uno que se llamó Arcaea, las bacterias que conocíamos, y todos los eucariontes, que incluye a protozoarios, hongos, animales y plantas. Pero los taxónomos no se quedaron ahí, siguen discutiendo, siguen discutiendo. Actualmente, para 2015, la última propuesta es que son dos grandes subdominios que separan a las Arcaeas de todos los demás organismos y luego siete reinos vivos. Y esto va a seguir cambiando, ¿sí? Porque conforme más información tenemos, mejor podemos hacerlo. Pero esta clasificación, la razón por la que se mantiene es que el sistema que ideó el INE hace más de 200 años, nos permite resumir información en los nombres de cada uno de ellos. Cuando tú sabes que pertenece a eucaria, obtienes de inmediato muchísima información, por ejemplo, que sus células están contenidas con pequeñas capturitas que se llaman organelos, separados por membrana, y que tienen ciertos procesos metabólicos específicos que les permiten vivir, que la mayoría de ellos son productores, las plantas, y que algunos son heterotropos que comen unos a otros. ¿Te das cuenta? Todo nada más por saber que pertenecen a este nombre. Es un sistema de información. Bueno, existen un millón doscientos mil especies descritas y se cree que puede haber entre 7.4 y 10 millones de especies. El punto de todo esto es que cuando vayamos describiendo estas especies las tenemos que colocar aquí como para poder saber cosas de ellas. Lo interesante es que si tú te encuentras un animal que tiene garras retráctiles, bigotes largos, orejas puntiagudas, manchas en la piel, colmillos, dientes, aquí como para comer carne, y tú dices, es como un gato, y le te lo metes en la familia télide, y todo lo que no sabes de tu vida dices, pues todos los gatos son así, a lo mejor éste también. ¿Puedes ver cómo se utiliza un sistema de información? Ok. Bueno, esa es la ganancia. Entonces, ¿qué organismos conoces? No voy a poder ver hoy toda la diversidad del mundo, la presentación que trata de eso sí dura tres horas, y vamos viendo un chorro de ejemplos, pero estoy seguro que estos sí los conoces. Los peces, ¿qué son los peces? Rápido, tres características de los peces. Branquias, ¿qué más? Escamas, ¿qué más? Aletas, y ya, con esas, suficiente. Los animales que tienen branquias, escamas, aletas son peces, y existen descritas 19.056 especies distintas, la mayoría de agua dulce, hacen falta biólogos marinos. Yo digo que los peces en el plato no matan a algunos. Amfibios, ¿qué es un anfibio? Pueden vivir tanto en la tierra como en el agua, sí, pero díganme tres características de los anfibios. Bien lúmeda, como mi ex. Oye, se bañaba muy seguido. ¿Patas? Qué curioso que lo dices, en los anfibios ocurre una cosa bien chistosa. Las ranas y sapos tienen cuatro extremidades, dos patas traseras y dos delanteras. Pero existen esos animales que se llaman cecilia y son anfibios que no tienen ninguna pata. Viven enterrados en el lodo y Guerrero es uno de los pocos lugares en donde se vive. Ok, piel húmeda, ¿qué más? Otra canción es de los anfibios, ¿no? Pueden respirar por la piel o por las ventas y también pueden hacerlo por pulmones. De hecho, se metamorfosean a lo largo de su vida. Pasan las partes de reproducción en el agua, necesitan agua para reproducirse, inician como larva, se desarrollan hasta juveniles y después llegan adultos. Los juveniles normalmente permanecen en el agua toda su vida, donde comen, están desarrollándose y conforme van ganando de edad adulta y se ponen listos para reproducirse como cuando entran a los repas, ¿no? Entonces, le salen las patas y los pulmones, ¿va? Ok, existen de citas hasta la ficha 4184 que son distintas de antiles. Reptiles, tres características de los reptiles. ¿Ves? Tiel seca subierta por escamas, ¿me gusta? ¿Cómo? Sangre fría. A eso que tradicionalmente le llamamos sangre fría se le llama... ¡Ah! Se me acaba de olvidar cómo se llama. ¡Oh, maldición! El nombre técnico lo olvidé en este momento. Más que tener la sangre fría, lo que hacen es utilizar el calor del medio para regular su propia temperatura. ¿Sí? Entonces, se le llama oiquilotermos. Estos animales representan montones de especies que fueron de las primeras en dominar la tierra. ¿Sí? Además de las escamas, la escasa habilidad de controlar su propia temperatura, tienen la reproducción por huevos amiosas. ¿Qué es un huevo amiosas? ¿Sí? 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 Es un huevo que está aislado de la madre y que puede nutrirse y desarrollarse por sí solos. ¿Sí? Y luego las aves, tres características de las aves. Alas, no todas vuelan, ¿eh? Pico. Pico y plumas. Alas, pico y plumas son suficientes para distinguir un ave. Hasta la fecha descritas 9,040 especies distintas. La mayor parte de ellas se reconocen por sus colores o por sus cantos. Muchos de los biólogos flojos deciden hacerse ornitólogos porque cuando tú estudias alas aves puedes ir caminando tranquilamente por el campo con tu manzanita de blanca nieves y mientras escuchas dices ¡Ay! Ahí está el pirando sulfuratus. ¡Ay! Ahí va el Quisca los mexicanos y van apuntando ya que me hicieron su trabajo, ¿no? Es bien interesante pero las aves son todo un mundo de información las primeras sin conquistar el aire y luego vienen los mamíferos tres características de los mamíferos cuatro patas no todos tienen cuatro patas fíjate que existen unos musíelagos que tienen dos patas y su reproducción reproducción es interna dentro de la madre ¿oí? de desarrollo interno ¿qué más? ¡Pelos! Tienen pelos en todas partes tienen pelos en partes que ni te imaginas sí, o sea por ejemplo animales como los cetáceos como las ballenas tienen pelos alrededor de los orificios nasal a eso me refiero con pelos no te imaginas bueno se han descrito cuatro mil estrellas realmente ahorita deben andar por las seis mil porque esta diapositiva en particular la hice hace tiempo entonces el punto es son luchas está bien son diferentes entre sí está bien y eso a mí ¿qué? ¿verdad? ¿de por qué me voy a pasar una hora escuchando al biólogo Leo ahí hablando de la Universidad Mexicana de Acapulco ¿me explico? ¿ustedes por qué creen? ¿qué saben de este animalito? si lo han visto ¿no? es mexicano es de Xochimilco ¿qué más saben de la Jolote? ¿perdón? es endémico está en peligro de extinción muy bien ¿qué más saben? ¿me puedes decir eso otra vez lento y en voz alta? resulta que si tú agarras uno de estos animalitos y le quitas una patada solito empieza a desarrollarlo de nuevo y le vuelve a salir otra pata no tarda algunos días sí empieza en ese momento pero no es así como que digas ¡ay! me quito una pata ¡pum! me quito otra pata ¡pum! no, no se tarda en recuperarse necesita comer las células que empiezan a reproducirse pero una de las cosas bien interesantes que tiene la Jolote es que sus células se pueden desdiferenciar si sabes que las células de las venas son diferentes de las células del músculo son diferentes de las células de la piel ¿verdad? bueno las células de estos animales que tienen una característica que se llama neotenia conservan sus estados juveniles durante gran parte de su vida se desdiferencian como si después de ser células de adultos se convirtieran en células embrionarias y empiezan a desarrollar de nuevo hueso piel y músculo para recuperarla ¿por qué nos interesa que no se extinga este animal? ¿te imaginas que pudiéramos hacer que esa característica estuviera también en los humanos? debe tener una base genética es decir debe haber genes que determinan que se puede recuperar debe haber una base fisiológica sustancias específicas que hacen que el cuerpo se comporte de esa manera como para salvar al organismo ¿sí? y debe haber una base mecánica de exactamente qué sucede entre los órganos para que se dé esta característica no la sabemos si este animal desaparece antes de que lo sepamos jamás vamos a encontrar la fórmula de la eterna juventud ¿tú puedes ver a quién me refiero? bueno sería muy bonito tener esa fórmula pero no es el único animal que nos ofrece esa característica y es la única característica de la biodiversidad que queremos preservar gracias a la biodiversidad tenemos la calidad de aire que tenemos en todo el planeta ¿qué es lo que hacen los productores? todas las plantas fotosíntesis el proceso de la fotosíntesis es una cantidad de reacciones químicas que toman el dióxido de carbono del aire el agua de la tierra liberan oxígeno origen a nuestra atmósfera y convierten el carbono en azúcares para energía de la vida ¿sí? bueno gracias a la gran cantidad de superficie y a la gran cantidad de plantas flotando en el mar fitoplancton y algas tenemos la calidad de aire que tenemos nosotros en el planeta que podemos respirar y que encontramos agradable gracias a la biodiversidad tenemos procesos globales como la atmósfera ¿qué es el clima? con características ambientales muy bien ¿cuáles? temperatura muy bien altitud ok bueno se basa principalmente en conocer precipitación y temperatura ¿qué es precipitación? la lluvia ¿cuánta agua cae y a qué temperatura se mantiene? tú sabes que por ejemplo en Chilpancingo Guerrero hay temporadas ¿no? tenemos dos temporadas no tenemos las cuatro temporadas del año las cuatro épocas del año ¿no? pero tenemos dos temporadas ¿cuáles son? lluvias y setas corresponden a secas es invierno y otoño y lluvias es primavera verano ¿vale? o sea está chido sí coincide el punto es que la cantidad de agua que hay sobre la tierra la que cae en la lluvia depende exclusivamente de la biodiversidad se ha medido que en los sitios donde de forestas completamente llueve menos significa que si tú quitas los árboles y no los vuelves a plantar esa zona en lugar de reverdecer te va a secar y secar y secar más te va a volver más desértica ¿sí? significa que yo no sé si lo sabían pero 30 años antes de que yo naciera no les voy a decir mi edad pero por ahí de 1800 ahí no saben una persona o sea ese era para decir chiste para que se riera se lo daban la risa se relajara en fin 1960 Chilpancingo Guerrero era un bosque de pinos altos donde la gente tenía que estar hiper abrigada porque hacía muchísimo frío y en invierno a la gente se le partían las mejillas del frío y la nieve que les gustaba o sea no era ni idea así como no no pero amanecía escarchado pues ¿no? blanco todo el clima se lo debemos a la biodiversidad que las plantas estén ahí que los animales estén ahí nos da el clima actual que tenemos y ¿qué es lo que puedes predecir? ¿qué es lo que le va a ir pasando? la calidad del agua y de la conservación de los suelos depende de la biodiversidad la calidad del agua que quiere decir qué tan libre de tóxicos está qué tan limpia depende de por cuántas capas de vegetación pasa ¿sí? entonces todo el agua que se junta en los mantos freáticos que es el agua dulce que nos tomamos depende de que estos puedan funcionar de hecho ecosistemas como los humedales costeros y los manglares que están en las costas nos ayudan a que cuando vienen condiciones climatológicas extremas como los desastres naturales amortiguan el impacto ¿sí? es más fácil que se recupere en un terreno donde existen estos ecosistemas que no hay tenemos cosas como los descomponedores que son esas bacterias esas arcaeas esos hongos y esos insectos que se alimentan de todo animal y planta muerto y lo descomponen literal ¿por qué son importantes los descomponedores? porque si tuviéramos un cadáver allá afuera como los que dejan nuestra criminalidad en el estado y si empezara a quedar allá afuera se convertiría en una fuente de en un poco de infección ¿sí? mientras que gracias a esto se degrada cada vez más rápido hay personas que están trabajando en un silo y lo pudiéramos conocer y utilizar de forma que al tener desechos por ejemplo de los cultivos le metiéramos la bacteria y el hongo exactos para que lo convierta en un biofertilizante ¿sí? que es algo que la naturaleza hace de por sí gratuitamente para todos nosotros gracias a los por eso es importante la naturaleza recibimos de ella muchos servicios ecosistémicos es decir cosas por las que no tenemos que pagar pero de las que nos aprovechamos todos los ciclos de los nutrientes más importantes se dan gracias a la biodiversidad una gran biodiversidad desconocida es la diversidad de bacterias hongos y bacterias arcaeas todos los microorganismos son celulares son bien poco conocidos pero precisamente el ciclo del nitrógeno por ejemplo o del fósforo no podrían existir si no hubiera bacterias al principio y al final del ciclo que dejen libre estos nutrientes ahora ¿ustedes saben cuál es el efecto de que eliminemos la biodiversidad? por ahí de hace aproximadamente 17 años justamente hace por el tiempo que conocí a Sarita el gobierno municipal de Chilpancingo Guerrero se le ocurrió el rescate ecológico del río Guacapa el río Guacapa que es el río que atraviesa la ciudad no porque atraviese la ciudad porque en realidad Chilpancingo se fue construyendo alrededor del río Guacapa era un río muy bonito cubierto de árboles con muchas aves con muchos animales agua cristalina corría lentamente se oía y extraía una gran cantidad de agua se fue deteriorando porque parte de lo que hicimos los Chilpancingueños fue tirar todos nuestros caños los drenajes al río Guacapa por aquella época era también conocido como el río Guacaca ya se imaginarán ¿no? como era el rescate ecológico es que estos dijeron no, no algo estamos haciendo mal y si en lugar de tirar el caño directo al río Guacapa hacemos que la tubería se vaya por otro lado y ahora que se ha perdido todo esto le damos un cauce al río Guacapa le ayudamos a que vaya por donde debe ir bien inteligente es lo que se les ocurrió es vamos a construir aquí un tobogán de concreto que lo lleve desde la entrada de Chilpancingo hasta la salida es la cosa más estúpida que tiene la derecha porque ahora cuando el agua baja de las montañas y se junta en el río en el tobogán se va y de este lado termina haciendo destrozos estoy seguro que ustedes lo vieron hace apenas 2013 6 años ¿qué nos pasó? esto fue de los primeros científicos en donde está este edificio ahí enfrente del Waldo's Mar esto nos pasó porque eliminamos la biodiversidad que nos protegía la que hacía que el agua caiga lento que choquen los árboles que se tarden en resbalar que al caer sobre el suelo se baje lentamente por el mantillo y tenga tiempo de trasminar hacia los mantos criáticos no cae y va como botopogán y lo llamaban rescate ecológico bueno la biodiversidad nos protege pero su valor más importante es algo que se llama resiliencia resiliencia es la habilidad de que si te empujan para acá tú regreses a tu estado original que si te empujan para acá tú vuelvas a tu estado original entonces si los humanos empiezan a ponerlo más caliente que se refresque si lo empiezan a poner más frío que se caliente ¿sí me explico? los ecosistemas son altamente resilientes estables ayudan a la permanencia pero cuando tú como humano empiezas a eliminar ciertas aves ciertos anfibios reptiles que sabes mamíferos y vamos quitando cada uno de los eslabones de esas cadenas alimenticias se pierde la función del sistema y nos volvemos más vulnerables así que estos son los servicios ecosistémicos que deberíamos decir si nos acabamos la naturaleza esto vamos a perder pero viéndolo también desde otro punto de vista hay en la humanidad aproximadamente 12 mil especies de plantas registradas que los humanos utilizamos ya sea para vestir o para comer en un día se estima que cada uno de nosotros entre en contacto con por lo menos 20 plantas distintas la lechuga la zanahoria el jitomate que te comes el algodón con el que te vistes ¿te hace sentido? la madera de las puertas etcétera en promedio 20 tipos de plantas de las que consumimos generalmente la humanidad depende de dos o tres ¿cuáles son en México de las que dependemos? maíz y frijol y a veces arroz cuando son muy fresones ¿no? entonces la diversidad nos da de comer ¿les gusta el tequila? ¿sí? no deberían tomar tequila esta edad ¿eh? chavos ¿qué les pasa? bueno resulta que el tequila se desarrolla a través del maguey lo que hace es que dejas que crezca el maguey le cortas las hojas la cocinas la piña la fermentas luego lo destilas y lo sirves en una botella ¿vale? los productores de tequila produjeron tanto tequila que los magueyes empezaron a deteriorar y empezaron a caer ahora sembraban mucho maguey y lo que se les ocurrió hacer fue agarrar una hojita de maguey y cultivarle en litro hicieron monocultivos de maguey de un solo genotipo ¿sí? cuando el maguey es todo igualito la plaga que le hace daño llega a este y se esparce entre todos y se lo destruye estamos perdiendo diversidad de magueyes ¿sí? bueno cuando nos dimos cuenta de esto y algunos biólogos de la Universidad Autónoma de México decidieron que iban a ver cuál era la interacción entre magueyes y murciélagos se dieron cuenta que los magueyes son altamente polinizados por murciélagos mucho más que por mariposas mucho más que por escarabajos como el cielo polinizador e hicieron un programa en donde los productores de tequila se comprometían a dejar entre el 10 y el 20% de sus plantas a que le saliera el escápola ese palo grande pero no salen las flores ¿sí? para que lo polinizaran los murciélagos y aprovechar el otro 90-80% ¿sí? nada más esa estrategia es súper simple convierte a estos tequilas en firmas que se merecen tener una etiqueta que se llama Bad Friendly Bad Friendly quiere decir estos productores tienen el cuidado de conservar la biodiversidad ¿por qué es importante para nosotros? porque cuando un murciélago va de una planta a la otra les ayuda a intercambiar información genética conservamos diversidad ¿sí? y no solo conservamos ese magueyes sino también conservamos su función ecológica todo lo que había habíamos hablado antes entonces es un tequila un poquito más caro pero nos garantiza la sobrevivencia de nuestra especie ¿no? también todas las materias primas madera fibras textiles papel se las debemos a la biodiversidad alimentos casa ¿sí? ¿ven a lo que me refiero? fuente de proteína carne de monte y esto es así como que tú lo puedes ver tú sales unos cuantos kilómetros alrededor de Chilpancingo y encuentras a la gente comiendo conejo comiendo venado comiendo ¿sí? o sea comiendo carne de monte pero también existe la posibilidad de hacer esto para producir grandes cantidades de dinero como por ejemplo ciertas ranas que cultivan la carne de iguana o de venado o de ¿cómo se llaman estos? este armadillo ¿sí? se cotiza muy alto yo no sé si lo sepan pero la iguana negra que es muy común comerla en el estado de Guerrero y comprarla en el estado de Guerrero está amenazada de peligro de extinción quiere decir que muy pronto en un periodo de aproximadamente 20-30 años seguimos haciéndolas ¿cómo lo hacemos? va a desaparecer y no sé si lo sepan pero la iguana negra es endémica del centro occidente de México es decir Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca son los únicos lugares donde existe esa especie y nos la estamos comiendo entonces curiosamente como la gente no sabe esto la gente dice la casa me la llevo se la come mi familia pues mi monca no le dé comer a mi familia sí pero no se asmenta es una especie endémica en peligro de extinción que por vías legales tú puedes extraer del campo aprender a cuidarla para que se reproduzca en tu casa y en lugar de que tengas una tengas 120 huevos o 40-50 individuos de los cuales puedes decir acá está el platillo cuesta 400 pesos se lo vendemos a toda la cámara de diputados y tu familia en lugar de comer un día come 6 meses ¿me explico? y bien o sea de repente son simplemente cosas que no nos hemos dado cuenta que se pueden hacer toda la medicina se basa en biodiversidad la primera medicina justo en la herbolaria cuando nos dábamos cuenta que ciertos test producían mejoras en la salud ¿sí? pero después empezamos a analizarlo de forma bioquímica y buscamos la molécula que se llama principio activo es decir la que nos dice cómo funciona en el cuerpo para mejorarnos ¿sí? entonces el 80% de las personas en países de desarrollo usan plantas como fuente primaria de medicina el 57% de las medicinas más recitadas se originan en la biodiversidad y aquí nos gustaría platicarles de algunos casos ay está chillando bueno ya no se los voy a platicar ni ya no están aquí aquí está que se llaman modelos médicos ¿qué ven en la fotografía? ¿y qué está haciendo la rana? está dando luz a otra rana en su boca o sea ¿qué hizo? o sea o sea que está bien tragárselos a no o sea muchachos están muy dormidos bueno ya va la anécdota real resulta que en la revista Animal Vigero en 1981 describen el comportamiento reproductivo de esta rana que es una rana que da a luz juveniles vivos pero desde su estómago es decir después de aparearse macho y hembra los huevos son depositados en el estómago de la hembra ¿qué pasa si te metes algo en el estómago? pues lo terminas desechando después de digerirlo ¿verdad? bueno pues estas ranas no digieren a sus crías podían mantener los huevos hasta que salían como juveniles era una forma de cuidar los huevos para que no se los comieran así de no manches bueno resulta que el principio activo que tenían es una sustancia que inhibe la producción de ácido gástrico es decir la hembra de la rana no necesariamente digería las crías las podía cuidar como si fuera una vuelta ¿sí? y los bioquímicos encontraron ese principio activo vieron cómo funcionaba la molécula y empezaron a producir de forma industrial una molécula similar que se llamó ranitidina que la ranitidina se utiliza a nivel mundial para el control de daño del estómago ¿sí? ha producido millones y millones de pesos o sea billones de pesos ¿sí? millones de dólares ¿vale? el punto es que no sé si lo sepan hace dos semanas la cofeprisa en México empezó a decir ¡ojo! no usen ranitidina en su producción industrial hay una pequeña sustancia extra que está causando cáncer entonces dejaron de producirla ahorita están pidiendo que no la vendan cosa interesante para 2002 apenas 20 años después de que fue descrito este comportamiento de la rana y que ya se vendía ranitidina la organización mundial para la conservación de la naturaleza dice llevan más de 30 años que no hemos encontrado estos animales en vida silvestre está virtualmente extinta significa que la encontramos en el último minuto para utilizarla para poder generar eso la bronca es cuántos de los animales y plantas que han desaparecido no significaron una pérdida de esas cosas ¿no? bueno otro ejemplo murciélago vampiro ¿qué saben ustedes del murciélago vampiro? ay te amo wey a mí me costó 17 años de licenciatura maestría y un chorro de tiempo dedicándome a hacer el trabajo antes de escribir la tesis para darme cuenta que en el mundo existían 1411 especies diferentes de murciélagos de las cuales solamente 3 alimentaban de sangre y perdón me estaba diciendo ¿no? 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 esa toxina está en la saliva del murciélago vampiro cuando el murciélago vampiro va y muerde la piel de la vaca y empieza a chupar y cuando termina de chupar vuela y se va chupan aproximadamente 5 mililitros de sangre o sea una una cucharadita sopera pues ¿no? pero tampoco creen que es así de ¡ah! me mató la dejo seca no la herida de la vaca continúa sangrando se coagula y le queda una marca ¿sí? muchos murciélagos pueden transmitir la rabia les da el derrengue a las vacas no pueden caminar se pierde esa carne los ganaderos no les gusta dicen vamos a matar murciélagos ¿sí? el punto es que gracias a ese murciélago vampiro todas las demás especies están en riesgo hasta las dos especies de murciélagos que se alimentan de sangre pero que no es de ganado ¿no? gracias a ese murciélago todos los ganaderos dicen donde haya fuego mételes dinamita taponealos mételes fuego y mátalos bueno bueno resulta que hasta en los animales más malosos del mundo encontramos algo interesante la enzima que dices se llama draculín son bien creativos los biólogos ya saben draculín es una enzima proteolítica que significa que sirve para romper coágulos un proteolítico hace que mientras está sangrando el vampiro chupa y aunque se forme la costra se vuelve a romper y puede seguir chupando y puede seguir saliendo pero cuando se va la vaca no se muere se puede regresar mañana está chido ¿no? bueno ahora imagínate las cosas esas como arañitas que le salen en las piernas a las mujeres y que pagan miles y miles de pesos porque les hagan operaciones para que les quiten las varices que les dijeras mira produje draculín en una tableta que te la puedes tomar y mañana ya no tienes esa cosa un poco nos pagarían por eso no bueno si no les gusta pagar por verse bonitas imagínense que tienen un émbolo cerebral que les ocasiona una costra en la superficie del cerebro y les causa una ¿cómo se llama? paraplegia una apoplegia ¿no? y es que ahora aquí ya no pueden encontrarla y que le dijeran espérate te voy a inyectar draculín y sin que yo te tenga que operar anestesiar abrir el cráneo raspar y volverte a cerrar tú de repente empiezas a mejorar ¿te das cuenta de lo que significaría poder producir draculín de forma industrial? hace tres años se salió la noticia ya se puede producir draculín sintético de forma industrial todavía no sabemos si tiene efectos secundarios en las personas pero ya se puede producir de forma industrial todas y cada una de las culturas de nuestros pueblos se desarrollaron en combinaciones específicas de plantas animales hongos bacterias y muchas de ellas se ven reflejadas en qué es lo que hacemos con ellas entonces están los ejemplos las pieles estas de sapos no me va a dar tiempo de platicarles esto de las lagartijas porque ya andamos cortitos de tiempo y creo que ya tienen que regresar a tradición ¿han visto estas lagartijas? son unas lagartijas que tienen espinas en la espalda tienen un cráneo que salen así espinas para atrás y solamente existen en América de hecho esta solamente existe en nuestro país se llama frinosoma ácido también le dicen camaleón o también le dicen llorasangre el llorasangre es una lagartija que tú la molestas se le empiezan a inflamar los párpados se le llenan así como burbujas y luego salta un chisguete de sangre hay videos en Youtube por favor si encuentran una de estas lagartijas no le hagan eso ya hay videos en Youtube vean los videos de Youtube le echa la sangre en la boca del cánido normalmente es un coyote o una zorrita o en su momento cuando existían los lobos en México los lobos les cae la sangre en el paladar y por algún motivo todavía no hay explicación científica para ello les es sumamente desagradable al perro al cánido y se distrae así tratando de limpiarte mientras la lagartija corriendo se va y se esconde y les funciona bastante bien ese es uno de sus métodos de protección otro de sus métodos de protección es que como es una lagartija que tiene unas costillas muy largas las extiende y sube una especie de escudo respira mucho y se hincha y parece una tortillita bueno en la zona centro del estado de Guerrero las personas que viven en selva baja caducifolia dicen que si las niñas agarran a los camaleones y les faltan en sus manos se les sientan bien bonitas las tortillas pero eso dice si entonces si quieres consentir a tu machito que vas a andar cuidando y dándole de comer y aprende a hacer las tortillas vete a agarrar tu lagartijito los flacololeros siempre vienen cubiertos con pieles y sus máscaras representan ciertos personajes las historias que cuentan tienen que ver con la biodiversidad local tienen también su valor estético ¿saben dónde es esto? mil cascadas en Taxco Guerrero y hay paisajes extraordinarios en todo nuestro estado la naturaleza la biodiversidad ofrece también ese valor de hecho hay algunos científicos que decidieron y si pudiéramos contar cuánto vale los servicios ecosistémicos de la naturaleza lograron determinar 17 formas diferentes en las que nosotros vivimos bien chingones gratuitamente de la naturaleza regulación de gases del clima de perturbaciones del agua fuente de agua control de rotina y protección de estendimentos formación de suelo ciclado de nutrientes tratamiento de desechos polinización control biológico refugio producción de alimentos material fuma refugio genético recreación y valor cultural cada ecosistema realiza esas actividades de forma independiente y lo midieron en superficie y luego le pusieron un precio y calcularon que los servicios ecosistémicos de la naturaleza cuestan de 16 a 54 millones de dólares al año 16 con 3 6 y 12 6 3 y 6 son 9 y 12 son 25 1 y 12 al año ¿qué es lo que se dieron cuenta estas personas? el nivel de vida que nos damos si tuviéramos que pagar por ello sería muchísimo más alto no estamos valorando adecuadamente la diversidad pero peor aún si tuviéramos ese dinero para pagarle a la naturaleza por lo que hace todavía no sería suficiente porque si tú quieres decir bueno voy a acabar con todas las ranas para hacerme el mejor salvo de traje de rana ¿no? de piel de rana todavía eso no suplanta todos los y las interacciones que hace para protegernos la naturaleza entonces ¿cuáles son los riesgos? el milenio ecológico a la CESMA que lo que hace es tratar de reunir a todos los científicos del mundo y decir bueno esto es lo que sabemos actualmente de la naturaleza encuentra cinco o seis características específicas a las que le podemos echar la culpa de la pérdida de la biodiversidad el cambio climático global la pérdida y fragmentación de hábitos originales la contaminación la extracción de medidas de recursos naturales desastres antropogénicos y naturales y las especies exóticas vamos a ver rapidísimo estamos en lo que se llama la sexta extinción masiva la primera extinción masiva de la vida se dio hace aproximadamente 443 millones de años cuando la mayor parte de la vida era acuática y en los océanos ¿qué ocurrió? después de una serie de periodos glaciales la vida que estaba en los mares se cayó pero en cuanto se desaparecieron muchos de los organismos se perdieron aproximadamente el 66% de las especies que existían empezaron a desarrollarse nuevas aparecieron nuevas formas de vida debido a que la evolución no se detiene y para 359 millones de años antes de la época actual ya había otros animales y se da una segunda extinción masiva durante el Devone ¿sí? en donde todos los zoologuitos chupan pago tercera extinción masiva hace 251 millones de años por una gran actividad volcánica por una gran cantidad de aguas como se dice con bajo oxígeno se activifican y se pierden el 96% de las especies ojo esto que nosotros llamamos extinciones masivas son de las especies que lograban a ser fósiles que es lo que sabemos de repente había muchos fósiles dejan de haber fósiles de repente aparecen nuevas formas fósiles dejan de aparecer ¿qué es lo que pasaba? esta es la explicación cuarta extinción masiva en el Triásico los primeros animales que salieron del agua se desaparecen el 80% de las especies porque hay una explosión volcánica cataclísmica para hace 65 millones de años una combinación de una colisión de la tierra con el asteroide ocasiona una glaciación y se mueren todos los dinosaurios de las películas ok ¿qué es lo que sabemos? que en periodos de aproximadamente 10 a 165 mil años es decir menos de un millón de años pero periodos cortitos de unos cuantos miles de años se perdían se perdían el 86 75 96 80 76% de las especies casi todas después de eso la vida continuaba y cada vez más diversa ¿sí? bueno en la actualidad está pasando exactamente lo mismo en tan solo un periodo de 200 años de que empezamos a describir todas las especies a la fecha se han perdido el 30% de las especies de vertebrados ¿ve? anfibios, ranos aves y mamíferos que conocían se están muriendo antes de que las conozcamos y no es un periodo de mil diez mil ciento veinte mil años es un periodo de 200 años es 10 veces más rápido de lo que ocurría en la naturaleza y todo ocasionado por nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? hacemos algo que no hacen otras formas de vida nosotros transformamos el paisaje nosotros extraemos de la naturaleza y evitamos que sigan haciendo su función ecológica cada uno de los organismos nosotros juntamos todos nuestros desechos en sitios donde no van contaminamos nosotros utilizamos ¡ay se me queda aquí que se venga a mi casa y ahí alrededor de tu casa se come todos los pajaritos que normalmente había y todos los ratones tradicionales y ¿sabes qué? está probado que la diversión nos protege contra enfermedades emergentes en pueblos centroamericanos en donde hay muchas enfermedades emergentes se midió cuántas especies de roedores había alrededor de las aldeas y en un sitio donde había menos se compararon se dieron cuenta que los brotes de ébola eran menos en los sitios donde se conservaban los animales naturales que en los sitios donde solamente había ratas exóticas porque la biodiversidad ofrece diferentes estrategias para contener las plagas para contener las enfermedades le da un efecto amortiguador y lo estamos perdiendo por hacer que todo sea igual así que tenemos tres opciones para ver la pérdida de la naturaleza actual la primera es bueno ya se los dije todo lo que nosotros obtenemos de la naturaleza es un recurso valioso y lo estamos perdiendo estamos siendo tarados y a lo mejor tarados es poco al consumir como consumimos sin garantizar que esto dure más allá de mucho opción número 2 yo no sé cómo lo veas tú pero la humanidad lleva apenas 10.000 años existiendo sobre la tierra y el resto de la naturaleza tiene más de 365.000 años existiendo y evolucionando ¿por qué debería tener más derecho el humano de permanecer que cualquier otro organismo vivo? hay personas que lo ven como una especie de tragedia y vayan a los exagerados que dicen vamos a salvar a los usapán las tortugas marinas está chido pero son dos posiciones que no deberían estar encontradas sino son dos posiciones que debemos pensar para salvarlos y para salvarnos a nosotros mismos la tercera es un poquito más catastrofista pero hay quienes comparan muy seriamente el crecimiento humano con los procesos cancerígenos los procesos cancerígenos fisiológicamente tienen un periodo de mucha reproducción un periodo de proliferación un periodo de diferenciación y un periodo de metástasis donde crecen mucho las células que están haciendo daño luego se diferencian dañan la función del órgano en donde se desarrollaron y luego migran hacia otros órganos los humanos estamos haciendo lo mismo si consideramos que la tierra fuera un organismo vivo los humanos estamos siendo el cáncer de la naturaleza y yo no sé qué tanto tú quieras ser parte de ese cáncer pero creo que sí estamos en el momento en el que a nosotros nos toca revertir estas cuestiones ¿quién sabe lo que es el calentamiento global? déjalo está dormido ¿quién sabe lo que es el calentamiento global? no de plano las principales ciudades de nuestro planeta están elevando sus temperaturas promedio en aproximadamente medio grado cada año y esto lo que hace es que cambia los sitios en donde se precipita agua cambia los sitios en donde duran mucho o poco los desastres naturales y esto genera un cambio climático en todas partes la cantidad las temperaturas y las precipitaciones están cambiando en todo el planeta debido a nuestro actuar existen cosas más terribles por ejemplo parches continuos de bosque duran más que la misma área en parches pequeñitos le llamamos fragmentación si tú midas el perímetro y lo divides entre el área una alta proporción te dice esto está bien conservado pero una baja proporción es de mucho perímetro poca área quiere decir que está muy fragmentado y lo que se ha podido saber es que los pedazos chiquitos cuando hay mucho perímetro poca área tienden tienden a hacerse más pequeños mientras que donde hay poco perímetro y mucha área tienen grandes van a observarse entonces nada más por el hecho de abrir camino entre una comunidad y otra estamos haciendo una manera natural si se dan cuenta de lo grave que es cosas que ni siquiera habíamos pensado que dañan el punto es cuando podemos darnos cuenta que es lo que podemos hacer nosotros la sobreexplotación es ver la naturaleza como si fueran recursos solamente como si fuera algo que está ahí para nosotros y nuestro beneficio lo agarramos y nos beneficiamos nos ha llevado a problemas como la ciudad de México donde la mayor parte de su agua dulce provenía del círculo si ustedes saben que está extrayendo esa agua de los mantos clárticos y eso viene con condiciones terribles para la arquitectura para la sobrevivencia de las personas que vienen ahí para la calidad de vida de agua de aire de plantas con las que pueden contar o sea el impacto es terrible ¿sí? nada más contamos con la creo que ya es la segunda pero durante muchos años tuvimos la primera ciudad más contaminada del mundo en nuestro país como mexicano y está esta otra situación cuando viajamos de un lado a otro y nos llevamos animales o plantas que no eran de ahí o hongos que no eran de ahí ocasionamos daño conocen este tipo de sapo es el sapo común que en todas partes de él ¿sí? su nombre científico es rinela marina rinela marina es extraordinario para vivir sobrevive donde sea en todos los sitios o en casi todos los sitios donde hay poblaciones humanas hay rinela marina porque es muy buena para estar ahí cerca de las personas ¿sí? rinela marina que come a las ganas locales y cuando llegaron los españoles y nos trajeron la rinela marina le dieron fuertísimo a nuestros antiguos locales hay especies que no llegamos a conocer pero ¿sí? en algunos casos es tan grave la plaga que ataca a otros animales este pez es un pez de acuario es el pez diablo y postomos plecostomos hacia el norte hay algunos sitios en donde lo liberaron al agua y lo utilizan cuando lo pescan lo abren y lo secan y queda así como diablito queda como con forma de diablito pues es un pez diablo bueno este es un hiper depredador de larvas de peces locales y cuando lo sacaron de su pecera para decir ay que viva libre como es posible que lo vamos a tener encerrado todo el tiempo y se entró a los estanques se comió todo y se reprodujo ahí y ya se está extendiendo a lo largo de toda la costa tengo amigos que están haciendo estudios para tratar de saber hasta donde está llegando este pez y como le vamos a hacer para quitarlo porque no solo acaba con la biodiversidad están preocupados porque los pescadores ya no tienen los mismos peces que tenían antes o sea toda la actividad productiva humana se está echando a perder ¿conocen este pajarito? gorrión doméstico todas las poblaciones humanas lo tienen es europeo originalmente aquí había un gorrión que se llama plecotus mexicanos que esta franja bueno primero es color negro y esta franja es de color rojo vive es el que normalmente debería estar en chilpancingo ¿lo has visto? ¿por qué crece? ratas les encanta vivir en nuestras casas es que tienes que pensarlo tu casa es estable tiene donde protegerse de la lluvia no le da el sol le llevas comida todos los días ¿sí? y se convierten en fuentes de en pérdidas de otras especies entonces para los que quieran trabajar esta parte hay ya un esfuerzo internacional por saber dónde en cada país están llegando qué especies invasoras la última revisión que hice seria de esta página me dio 210 especies distintas que están invadiendo en México y que no sabemos qué hacer con ellas entonces hay chamba para los que quieran entrarle a esto así que por si no queda claro ¿por qué vamos a conservar? porque la civilización lo que hacemos lo que creemos como vivimos ahora depende de la biodiversidad ¿sí? si tuviéramos el dinero suficiente o la tecnología avanzada no podríamos sustituir la cantidad de aire limpio que nos dan los árboles necesitamos conservarlos ¿sí? pero tampoco el agua ¿sí me explico? no hay forma de que con dinero suplantemos lo que hace la naturaleza nuestro gran problema es que estamos creciendo demasiado somos muchos ¿sí? y todos requerimos vivir comer tener espacio bañarnos ¿sí me explico? estamos gastando más lo que se puede por eso una de las estrategias más polémicas ahorita es que salió por ahí un científico dice pues si la gente se atreviera a nada más tener un hijo por generación las a mí por qué no sé cuántos hijos quiero ¿no? yo quiero 10 y como ella no va a aguantar con diferentes ¿no? el resultado de lo que está pasando ahorita lo vamos a ver en pocas décadas este cuando se hicieron estos análisis en 1997 se creía que en 30 años se iban a ver las cosas a mí me gustaría que parte de sus trabajos departamentales tuviera que ver con qué había en ese entonces y que hay 10 años después neto 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 se van a dar de tope contra la pared ahora no quiero que se vayan aquí tristes diciendo no la cosa está del caramba no vamos a poder hacer nada hay cosas que puedes hacer y hay cosas que todos tenemos que contribuir número uno animales exóticos no compres animales si la gente va y compra animales habrá gente que los busque venderlos ¿sí? número 2 ¿tienes perros? ¿tienes gatos? bueno cualquier animal que tengas como doméstico es que indústalo que no se reproduzcan allá afuera que no seas el culpable de que ellos sean los que salgan a repartir enfermedades atacar personas o matar biodiversidades número 3 ayuda a prevenir incendios desde el tipo de basura que generas y qué es lo que haces con ello no sé si lo sepan pero la basura no existe la basura existe solamente en tu cabeza ¿sí sabes a qué me refiero? ¿sí sabes qué quiero decir con eso? ¿tú tienes idea de qué quiero decir cuando digo la basura solamente existe en tu cabeza? ¿qué es basura? ¿quién me dice? así rapidísimo ¿qué es basura? desechos lo que no sirve este es el problema no, no tú para la mayor parte de nosotros basura es lo que ya no sirve ¿y qué hacemos con lo que ya no sirve? ¿y dónde lo tiramos? ¿y dónde? ¿qué es la basura? ¿dónde es la basura? ¿y dónde se contiene? el punto es que esos son jaladas ¿sí? ¿te gustan los dulces? ¿no? bueno es que con los dulces ya me acuerdo desde que me estoraban aquí yo podía seguir comiendo la misma barrita durante tres días es que me arruinaste mi ejemplo así les gustan les gustan los dulces ¿qué hacen después con los envoltorios? ¿y de ahí a dónde se van? ¿y a dónde se los lleva el camión de la basura? ¿y qué le hacen en el basurero? en tierra ok ¿de qué está hecho el envoltorio de los dulces? ¿qué podríamos hacer con este plástico? ¿algo plástico? el problema de todo nuestro zumo que hacemos es que puse un chicle ¿qué hago con dos centímetros de plástico? güey lo guardas neto lo guardas y dos centímetros ahorita dos centímetros mañana la bolsa que juntó a tu compañero todo es plástico cuando ya es mucho plástico puro se le puede hacer cosas pero si en lugar de eso lo que hacemos es decidir quemarlo es decir mandarlo a la basura ¿sí? lo convertimos en contaminante la basura no existe nosotros creemos que ya no, no, no existe solo está en tu cabeza si se trata de papel los apuntes de la clase de biología obvio como se dice la maestra ahorita los guardas toda la vida ¿no? después del semestre ¿qué les pasa? los desechas cuando lo que deberíamos hacer todos es ya acabó el semestre no voy a volver a ver jamás este cuaderno todos los cuadernos juntos y hay hojas que se rescatan se rescatan si no se reciclan ¿cómo se reciclan? se vuelven a descomponer en sus partes originales y se crean nuevas a veces puede ser la misma forma de tener papeles o algo ¿no? ¿sí? ¿sí me explico? sin que eliminemos más árboles metales tu celular ¿cuánto te dura tu celular? tres años ¡ay! ¡no manches! ¿en serio? ¡qué cuidadoso! los míos duran seis meses pero bueno tres años después cada tres años estás liberando una batería que tiene los contaminantes más peligrosos del mundo y en lugar de que llevemos el aparato a tenser y les digamos haz conmigo lo que se debe de hacer que lo que hacen ellos es recolectar separar piezas y volver a utilizar ¿sí? decimos ¿quién quiere un celular tiene vista de 10 pero le falla tantito en el cargador? decimos ¿qué? ¿qué? la basura no existe más que en tu cabeza todo lo que sale en bolsas negras de tu casa es tu culpa es lo que tú estás actuando en tu familia está haciendo para deteriorar el planeta no tiene ningún sentido que te diga culpa porque ¿y qué? el punto es vas a tomar la responsabilidad de decir yo lo voy a hacer diferente que los envases los voy a juntar para que todos los envases juntos ya tengo cierto tipo de material todos los vidrios los separo todos los metales los separo las lazas y entonces les doy su valor hay varias empresas que lo que hacen es hacer ¿cómo se llaman? comprimidos les dan un tratamiento químico que rompe las moléculas las pueden volver a reestructurar darles nueva forma hacen papel materiales más sólidos menos más densos y son comerciales o sea todo absolutamente todo no hay nada que sea realmente desecho bueno y alto si hay algo que podría ser un desecho inaprovechable y se produce en las plantas atómicas ¿cómo se llaman? nucleares de eso de eso si nos tenemos que ver con los nervios de este radioactivo pero es de lo único último punto de su ideología realmente nos hace falta un chorro de gente que aprenda a hacer las cosas bien que nos ayude a salvarnos que nos ayude a salvarnos antes de que solitos nos vayamos al carambas y la mejor oportunidad está en que ustedes digan oye yo podría entrarle y chamba tienes hay quienes lo están haciendo con bacterias hay quienes lo están haciendo con hongos hay quienes lo están haciendo con plantas hay quienes lo hacen con animales tú decides cuál va a ser tu impacto sobre el mundo y a mí me gustaría que eso que decidas lo sigas decidiendo cada día porque decida ahorita si yo voy a salvar el planeta si yo voy a ser el mejor médico si yo voy a ser el mejor arquitecto es fácil pero mantener la decisión por el resto de tu vida eso es lo que te hace valer la pena yo les doy todo mi agradecimiento y espero que la pasen muy bonito que estén por el día de hoy